Estamos poniéndolo en práctica a partir de hoy, vamos a empezar poco a poco, vamos a tener lunes, martes, jueves y viernes la atención por la mañana, los miércoles por la tarde de 13 a 16 y bueno, también la gente de guardia nos va a contribuir en la atención con los protocolos que corresponden y tratar de, y también esto, hemos armado un protocolo para mandárselo a todos los colegas que atienden chicos en edad pediátrica y también lo vamos a mandar a las distintas localidades que componen el departamento y localidades vecinas para cuando nos quieran consultar tengan una guía lo más práctica posible para que sea efectiva la atención. Por último doctor, toda una imagen, toda una señal, se ha incrementado mucho la cantidad de público aquí en la zona de adultos febrinos. Sí, si nosotros giramos y lo vemos, ustedes lo están tomando con la cámara, lamentablemente sí, se está aumentando, la idea es por normativas de la provincia de llegar a ser un total de 100 hisopados por día, para eso mejorar la estrategia de diagnóstico. Así que entonces se vienen 100 testeos por día doctor. La idea es eso, en no hacer los testeos rápidos, los adultos reciben un test rápido, si el test rápido es positivo, ya ese paciente va a su casa con indicaciones precisas de cómo es el cuidado que tiene que hacer, en el caso de que el paciente sea test rápido negativo, debe esperar y se ingresa nuevamente a la zona determinada para tal fin y se le hace el hisopado para PCR y deberá esperar en situación de aislamiento hasta que esté ese resultado y ahí completar los días de aislamiento establecidos por los protocolos vigentes o eventualmente se le dirá, puede suspender el aislamiento y retomar actividades habituales que hace. Para cerrar, doctor, ¿se espera la llegada de vacunas en los próximos días? Sí, eso es importante, se sigue vacunando con las dosis que había remanentes acá en el hospital, ha llegado un envío del sistema COVAX, de Organización Mundial de la Salud, con vacunas de AstraZeneca y también llega el vuelo que se demoró algo de vacuna Sputnik V, así que con las dos vacunas creo que nuestra provincia va a recibir entre 60 y 90 mil dosis probablemente y con esa cantidad de dosis se va a poder continuar la estratificación. Estamos bajando ya de 70 años, ojalá lleguemos a 65 y después a los de 60 y una vez cumplida la estrategia de vacunar a todos los que tengan factores de riesgo y distintas patologías, seguir con los demás y lograr. Ojalá que esta entrega de vacunas se mantenga en una forma continua, con buen ritmo, aunque no es tanto en cantidad, pero bueno, seguiremos haciendo lo mejor posible para ser efectiva esta vacunación.